O sea, a mí me parece muy importante llamar a la comunidad de la universidad y a la comunidad de esta facultad, es decir, a los académicos, estudiantes y funcionarios a participar en la elección de representantes ante el Senado Universitario el 7 y el 8 de agosto. Es una elección en la que se juegan muchas cuestiones que tienen que ver con la vida de la facultad. Eso es lo que no hay que perder de vista. Los intereses generales no están, por así decirlo, en las nubes y no están en el cielo o algo así, sino que son intereses generales que nos afectan a nosotros fundamentalmente. Y ahora, por ejemplo, puedo mencionar uno, y es el interés enorme que tenemos en que hay un reglamento de remuneraciones que implica, por lo menos, disminuir de una manera muy importante las brechas salariales dentro de la universidad y que representan también una expectativa de mejoramiento de los mínimos para el caso de auxiliares y funcionarios. Entonces yo creo que son cuestiones que nos afectan a nosotros. Son del Senado Universitario, pero que se van a reflejar en las normas con que seguía nuestra facultad. Así que los llamo por eso a votar y a expresarse en esta elección.